Hola gente que es chibujilera, recuerdo que tu video son streams de Twitch Así que voy a dejar caer en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan en uno de los triptos A la nueva video Ah, que estuvieron mandando en ITPH ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con Dengue Un poco diferente a lo que suelo hacer porque cuando estoy en FFF Y en FFFF Vi un video de chibujilera que salía con un cartel ¿Qué? Come on, video mío, Fernan Vi un video de chibujilera que salía con un cartel Más o menos así No, ¿cómo que sí? Chibujilera, recuerdo que salía con un cartelito que decía Y lo increíble de todo esto es que la gente, las chicas, se lo comían Entonces yo me puse a pensar y dije Carrego Voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer en Omeglel Y bueno Esto es lo que pasó Nadie me quiere, por Dios ¿Qué tan difícil es conseguir? Un sin... Oh Guapote Estoy hablando contigo, man Man ¿Quieres darme un beso, por favor? Por favor, sis Por favor, sis Oh, espere, espere, espere No, no Y este es mi casas Ah, buena Ah, y este es mi pep Que ver, boludo ¿Por qué parece medio germán? Y este es mi casas Ah, buena Ah, y este es mi pep Que bonito Chiquitito ¿Y cómo se llama? Ney El pep ¿Qué pasa con el pep? ¿Cómo se llama? Ney El pep Ney El pep A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el pep? Ney No sabe agarrar ¿Quién no sabe agarrar? No Ah, una ¿Vanés que ver? Mira acá está Piru, boludo Mira Pero unas hamburgajas al vapor Odio este Lugar La La Eso no estás consciente del riesgo cardiovascular y renal que provocan estos problemas ¡Mé Més ¡Fart 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 ! si si hola que tal me podrías dar una mamana perfecto no perfecto sepail la nalgita feliz seria con la nalburgesa de mierda o con sida nalgas por favor y y asmen alex jajajaja yo en todos los streams boludo yo lo haría se me viene uno y lo haría esto me hice acordar después le tengo que mostrar un video mio que hoy lo vi a la tarde de la voz argentina un video así que había hecho parecido a esto boludo dios mio cae la risa de polomotro los soros la verdad que me parece muy un me parece que eres un cholo porque tienes una increíble y felicidades por estar ahí quiero hablar con pol lol yo creo que creo que eh eh yo creo que hoy mereces la muerte que bueno hola álvaro como estas un poco nervioso pero bien perdón la verdad es que eres un puto y se nota que estás disfrutando cruzuro la toco entera hago primero yo tocando boludo hago primero la 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 Y después se arrepintieron Y después a este todo Que lo desafiné todo a propósito Me olvidé afinarlo Ufff Ya fue Pueblo Pueblo Hago 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 No se pueden no dar cuenta esta vez ¿Qué hice? Fui yo, tal vez, en el momento The Hero is Orange Es muy original No sé como nunca lo mostré esto, amigo, es viejísimo Es muy original Amo que no se parece al original Mirá, bro No, no, la guitarra es buenísima, boludo ¡Es buenísimo! ¡Listo! ¡Listo! Hay que apostar de nuevo Muy bien, muy bien La foto de Chano La video de Chihuahua La video de Chihuahua ¡Qué bueno! No canté como me hubiese gustado cantar Agradezco Se daba vuelta, viste Se tiraba para atrás, vuela No canté como me hubiese gustado cantar Agradezco muchísimo que más allá de los errores Me olvidé afilarlo Se hayan dado vuelta Pero es que eso es muy exigente, me parece Porque lo hiciste muy bien, de verdad Sí Amigo Yo no me acordaba que había hecho ese video Me cae de risa hoy cuando lo vi de vuelta, boludo Agarré el Melodain y en vez de... Tipo, el Melodain se usa para afinar Y en vez de afinar lo desafiné todo Agarré toda la noche Se han sigo aturando para abajo Para arriba, para abajo, para arriba Ay, qué saco, esa ¡Uh! ¡Hola, chichi! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo disparando con ataque! ¡Para! Dije cualquiera, puta que me parió ¡Hola, caro! ¡Chichi! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo... ¡Qué raro! Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¡Oh, estoy jugando al counter! ¡Rer! ¡Rer! ¡Strike! Y para todo lo que digan boludeces Que lo que al strike te pagó lo que al strike No me pago nada No me queda cómoda la remera Porque cuando me la dieron me dieron una XXL Y como engordé un montón Y como engordé un montón Ahora no me queda ninguna remera Entonces me tengo que poner esta Porque no me queda otra ¿Se ven? Te quiero un montón Bueno, escuchame una cosa Vamos a seguir jugando al Counter Strike Ahí están dándole masa a la c***** de tu madre ¡Negre, j*****! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah, sí, así! ¿Qué es esto? ¡Salí! ¡Terrorista Force! ¡Force! ¡Fenic Olex! Vamos a elegir a este con los anteojitos Porque... Le vamos a cambiar de nombre Le vamos a poner Julián Barra ¿Cómo era esto? ¡No! Julián No me lo cambié ¿Vamos con este que son dos millones? La PC de VIX Ocho No me quiero... Rarra No me quería meter en uno que tenga muchos jugadores Porque si no me matan enseguida Después estamos tres horas para empezar a jugar ¿Entendés? Es un p*** Pero bueno, que va a ser lo que hay, ¿no? ¡Uuuu! ¡Me metí en el mismo! ¡Oh, el soltero brasileer! ¡Hola, equipo! ¡Meme! ¡Mal, boludo! ¿Qué gameplay hace? ¡Y Ghost! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡The Cruiser! ¡Hola, amigos! ¡Snenz! ¡Snenz! ¿En qué carajo hablan? ¡En qué carajo hablan? ¡En qué carajo hablan! ¡Che, negro! ¿En qué carajo hablan vos, gordo? ¡No! ¡No está habilitado el Friendly Fire acá! ¡Me quiquearon! ¡Me quiquearon! ¡La co... ¡Porque son unos negros! Vamos a meternos por acá y vamos a esperar que alguno hable ¡Uh! ¡Me comí un Flam! ¡Vamos despacito! ¡Vienen por acá! Un Flam... ¡Corrego! ¡Moriste, la concha de la...! Plantaron en el otro lado Esto es... Porque lo cambiaron un montón de veces Al principio era... Y después... Es un quilombo Cambian los mapas cuando... Totalmente, boludo. A mí me pasó lo mismo. El otro día me pasó lo mismo. Pinto una carita. ¡Mirá! Te pinté la cara a colores cortos. Ahí está. Nos compramos una K47 y salimos cagando a tirar tiro por todos lados. ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Se murieron los dos? ¡Ay, qué pena! Son cosas que pasan. A ver cuánto queda. Quedo yo y queda... Pepe... Y chingos, qué nombre de puto que tenés. Dale, pará. 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 A ver cuánto queda. Quedo yo y queda... Pepe... Y chingos, qué nombre de puto que tenés. Pará. Vamos a poner a la bomba. Vamos a poner a nosotros. Uh... Recontra Focus. Jajaja. Pintadines. ¡Ah... ¡Aaaa! ¡Ya está! Te moriste por negros. Última ronda, va. Oh gente, que onda gente, todo bien, rechoreado, bien, todo bien, todo violado, volve al armario Que onda gente, que cuentan, todo bien Hola Peli, amigo está Peli, no lo puedo creer, Peli doná Gente donen, hagan un turn de hype así Peli doná Gente, les tengo una noticia, que seguramente pruebe una p*** al final del stream Algún día, algún día Peli, si vos querés mejores emblemas todavía, doná, tan simple como donar amigo Lo puse en el p*** de Peli Eh gente, les gusta que estés subiendo videos todos los días a YouTube Me puse las p***, estoy subiendo todos los p*** días, literalmente Chico, se traba Se traba, se traba Hoy estábamos en Telegram Yo había puesto capaz de retrasar el stream unos minutos Y Devis puso Ojalá se atrase Lo más posible porque estoy de visita en una casa sin señal Genial Así que bueno Hoy probablemente no tendremos a Devis disponible para c***arlo A Devis lo amenazo por WhatsApp a diario Devis ¿Qué querés? No, entrá No, chico Déjame, déjame Amigo, este curador no me está dando una mierda O sea Flaco, nunca me cargó en el stream de Julián Y porque está muy trabado, bro No, a ver, jugué al Barcelona con el Girona Y le metí un 4 a 2 ¿Qué querés ser? Amigo, le hicieron un p*** a Julián No, a ver, jugué al Barcelona con el Girona Y le metí un 4 a 2 Dame el modo Voy a banear la concha de tu m*** Después vengo Vengo, no, te quedás Todo trabado, boludo Después vengo No, te quedás Chico, allí tu vieja al revés Eh, bien Re calzón Lo que vean, como si las manos Voy a sacarle Hay que apuchar a un febrón A ver Acá que el equilibrio no me juega en contra ¿Qué hace? Uy, ahí está, gente Miren, le sacé capuchón Miren que se p*** Fue como sacarle la cosa a una granada, boludo Ahí está, gente Miren, le sacé capuchón Miren que se p*** ¿No te sabe la de hablar fluido? Me sé la del fluido de la c*** de tu hija Chico, ¿pa' cuándo encargo de p***? Dale, digan algo Que es el asque de unas empanadas Amigos, estaban re callados en ese stream No sé qué les había pasado Estaban todos callados, boludo Dale, digan algo Que es el asque de unas empanadas Son empanadas de chica alemana Contá el lore de Nacho A Nacho Puedo tranquilamente usarlas como las manos ¿Me hacen así? Sí, boludo ¿Por qué, nene? ¿Vos has tenido ocho años? ¿Hace... El gato? El gato Sí, así Messi, ahí la bro Y salud Amigo, ¿cómo son? Todo a un lado Messi, ahí la bro Y salud La columna destruida Tenía el chico En vez de hacer así No acuerdo que es nene Vos has tenido ocho años Así, así Messi, ahí la bro Y salud Amigo Voy quiero, boludo Amigo, ¿por qué me causas tanta risa? Este efecto en peli, boludo Le queda muy bien, man Voy quiero, boludo Todo doblado Ahí, como una mano, amigo Si me quedas me quedas en manos Tengo manos Tengo los pies ¿Qué contaba? ¿Qué contaba? No, yo quería contar Me voy a morir Margin es un dinosaurio que vive en nuestra mente Qué bonito Chico, cuando te llegas a matar por beats Sí Un millón de beats y me suicido Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Lo retrabaron justo ¿Cuántos beats y cerras stream? Eso sí se puede hacer 50 beats y corto stream ¿Qué pasó? ¿Qué te ríes? No Uy, tengo un pedo atravesado Esperen Listo Tomaste una vez mate con leche ¿Qué leche? Empanadas con azúcar Qué asco, amigo A mí no me queda tan bien, boludo O sea, sí queda bien Pero a Peli le queda perfecto ¿Para cuándo un stream con Fernan? Acá está, boludo ¿No lo ven? Hola, Fernan Vamos a ver quién podemos reviviar Nada que ver ¿Cómo veamos qué hace Peli? Aparezco yo vuelta Peli manaseando las almendolas Olvídate, voy a manasear todo yo ¿Qué? ¿Cómo que vas a...? Pero me lavo las manos Así que pueden tomar tranquilos De mi leche ¿Cómo? Vamos a hacer la red de Indra Ya fue Literal Literal mis sueños, boludo Alguien que lo cumpla, por favor Sintetízame esta Buenardo ¿Qué onda? Dos, espero que estén Ah, no es Dragon Ball Uy, mal, caca Ay, qué gracioso soy Mi nombre es Germán Le tengo pánico a las bolas Que rey Que rey Y hoy Les platicaré de uno de mis temas favoritos El genta y jejeje Aquí tenemos una loli Y estas son mis partes Que rey El número de adentro de la casita Se llama Diyama El de afuera tu mamá Y al último Tenemos Sida Maden Cacual Vamos a ver con los locos Aquí tengo 5 más 6 Me dijo que tenía 18 Y voy a ver Diyama No Oh 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 Gente que cuentan Todo bien Semen Me comí un codo Así, amigo Con el Peli Vamos un poco Así me baja un poco la comida Nacho, va No te vas a escapar No, no vas a escapar Mirate ahí Hola Estoy jugando un juego en el Oculus Bolero Que me instalé ayer O sea, lo compré Y está Bonardo Es un juego tipo de De Puzue Puzue Mira Si Peli No viene en 3 minutos Me lo cojo bien Chivo Mostra los dientes Para Me tengo que secar la p*** A ver ahora ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? El piano La música Estereotipical Llega al tren del hippie Bueno, se agradece, amigos Gracias Gracias a todos los que Gente me está remeando Están tirando el foro Ponele más onda ¿Qué querés que haga? P***o Que me pongan pelotas A bailar Y diga Me mete un pepino en el m***e Agradezco Muchas gracias, Ibai Ponele más onda Chivo Patricio Se rompo El Caro Sale p***a No, alto tren Rompo El Caro Sale p***a Si Es que no Don, tío Que a mí Yo Es que yo No me lo creo Se me acaba de caer C***o Y en Shias no, bro En Shias no se te cae Me tiran 30.000 millones de bits Corto stream Ando viendo el stream Bueno, quédate Que vamos a f***ar En un ratito Juega choco choco lala Por favor No No Si se me doble el ojo No se ríe Se dobló Digo O sea Se que me da ror ¿Qué? ¿Qué fue eso, boludo? Una moto Buah Solo eso tenía el título, ¿viste? Solo esa parte, boludo Sos 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 Tío Nos pasa a vosotros La palabra Sos Escrita es súper raro, ¿verdad? ¿Qué? Sos Súper rara la palabra Sos 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 Uno Sos ¿Por qué Sos Es Sos Y no Sés? Allá a veces me preguntase ¿Por qué Sos Es Sos Y no Sés? ¿Por qué no puede ser posible eso, boludo? Un Un Atangana y por poquito En las calles de Zadgo Tuve que detener mi Batimóvil Porque me llega esta noticia De lo que acabo de hacer El Un Son En NXT Sos Y la verdad Que está Está brutal Por varios aspectos Primero Tiene media pinta De que sufre Iconos Este Por el respeto Que yo le tengo A Shawn Michaels Un icono En el Iconos Segundo ¿Qué? Segundo Porque Ya te Solo Cocoa Que es parte De X Y Es una estrella Ya Con solamente Estar asociado Al Iconos Lo cual Lo hace Más Sás 5 1 1 1 Es 6 ¿Qué hace? Ok No 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 sé Si la idea La probó Triple Marison Che Nos Completamente De Josh Mike O los Creativos De Mi Verdad El Que se Le Curió Es Literal Si no tiene Una red Pinta De Padrastro Mal ¿Quiere que Tenga Pinta De Padrastro Una lucha Increíble De 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 Dentro Del Five P Tot River Ha Derrotado A Ser Freaking Roll Philadelphia Al RRRRRRRRRRRRRR Robi Va el Tego De Fernan Vito Cuando Usted Te No Amigo No Hizo Una Darjona No No Amigo No Hizo Una Darjona No No este enfermo del mal de amores a usted le da por encerrarse en cuatro que no querer saber de nadie a usted le da tranquila y a usted le da pero por sobre todas las cosas usted le da por guardar en su pep la esperanza que la persona que se fue y a la que usted extraña pero siempre viene algún amigo ingrato a decirle que vio ciertas partes del cuerpo empieza por el hígado hay mucho reñar y empieza a canalizar la nostalgia con otros órganos de su cuerpo mucho más sencillo de su cuerpo mucho más sencillo gracias por escuchar spotify de verdad te lo digo en ceres te conozco desde el pep hasta la punta de los peos sé que rompe todas las noches y que duermes mamá si te dices que tienes fe cuando tienes 36 te conozco tú solo tú solo amigo yo sabía que... me duele la cabeza man yo sabía que iba a estar muy bueno un... te pete a chargora tú solo cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella Si a nadie le has de contar Sé que odias La rurca La cocina Y me siente De cómo se la hace Y me siente Tiene la sensación De lo que te ama Este loco Es de Chile, boludo No tengo voz No nos quieren, húrguete No nos quieren, húrguete No nos quieren, húrguete ¿Qué? No nos quieren, húrguete No pasarán No pasarán Se unió una protesta en la nada del concierto What the fuck, amigo Dona, baby Dona, doname por favor Por favor No ves que quiero gastarme Todo Dona, baby Dona, porque Si no me quedo en cero Dona, baby Dona No 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 No